Interesante reflexión, lo que pasa es que si hay algún país que es especialista en crear problemas para poner las claves, evidente lo de los que has dicho tú Don Luis, los puntos violetas estos, es decir, no existía ese problema, y además son especialistas, en el Partido Socialista hay siempre, a lo largo de la historia, si hay algo que hacer es estudiarle, es decir, simplemente con estudiarle porque es repetitivo, es decir, no hay muchas cosas que sean diferentes a las que hace 80 años se hacía, se hacía lógicamente de otra forma, no existía telemáticamente determinados para poder hacerlo rápido, pero básicamente es lo mismo, es muy burdo, es muy sencillo, pero ha existido siempre, es decir, con lo cual llegó a la máxima que muy dicho y redicho, que cualquier país que olvida su historia está condenado a volver a repetir lo mismo, y en este caso que estamos ahora mismo, pues no deja de ser paradójico, como decía Cambronero, que haya, es decir, el Partido Socialista si algo tiene bien es que hay 3 millones de votos que van a votarle, es decir, que haga lo que haga va a tener siempre detrás 3 millones de votos, o 3 millones y medio. Pero eso se llama juliganismo político, ¿no? Son del Partido Socialista, man que pierda, man que robe, man que todo. Pero ya, pero están ahí, están ahí, es decir, con lo cual dices, pero bueno, ya cuento con un ejército en el que la derecha en España ahora mismo... También tiene su suelo, ¿no? Bueno, si es que el PP se puede conseguir a la derecha, también tiene su suelo. Bueno, la derecha, bueno, en este caso el partido opositor que hay ahora mismo en España, así que puede tener su suelo. Claro, evidentemente, tiene también su base, pero no tan fuerte, tan férrea, es decir, yo creo que porque en España, desde luego hace 10, 15 años, 20 años, hay una escasez absolutamente de valores, es decir, que se han perdido, valores para muchas cosas sociales. Es decir, y lo que damos por hace 20 años, 30 años, que era una especie como de, mire usted, pero lo que está pasando, es decir, ahora lo damos por hecho, es decir, damos por hecho cosas que son graves, que son lesivas para la sociedad. Pero nadie las critica. ¿Dónde están los sindicatos? Es decir, había en España una cosa que se llamaba sindicatos, y normalmente salían a las calles, normalmente pues para, lógicamente, reclamar los derechos, entre otras cosas las de los trabajadores, pero en general era una reclama social. ¿Dónde están los sindicatos ahora mismo? Están untados. Están tan bien pagados, que es evidente que... Y no le dicen salir a la calle. Pero se maneja, se imagina... Salen a la calle el 1 de mayo porque están ubicados. Pero se imagina usted, don Luis, que el que gobernase fuese el Partido Popular... Estaban quemando las calles, eso está claro. Solo uno de los escándalos que estamos viviendo, si fuera el Partido Socialista, pues hombre, suele que mirar en Francia, suele que mirar en París, suele que ver lo que pasó y lo que le pasa a Macron, es decir, durante mucho tiempo, es decir, es que aquí es fácil. Y es fácil por la situación que tenemos. Bueno, también hay parte de autoridad, porque en Argentina también amenazaron con que iban a quemar el país. Mi ley ha ejercido la autoridad y no han quemado el país. Ha habido una manifestación, pero no han quemado el país. Bueno, vamos a ver, el PSOE ha esculpido a España martillazos durante 40 años. Y es verdad que la España actual, que yo rehuso llamar España, porque esto es otra cosa, se parece enormemente al PSOE. Esa es la realidad. Tiene un suelo de 6 millones de votos, del que no hay manera que baje. Y genera una adhesión, lo que Miguel Ángel Quintana Paz llama el PSOE state of mind, genera una adhesión incondicional de tal calibre que es muy semejante al que profesan los seguidores de los equipos de fútbol a su club de los amores. Claro, claro, es el hooliganismo político. Absoluto. Bueno, pero hay millones de hooligans, pero somos 47 millones. Bueno, pues resulta que cuando gana la selección nacional, aflora en Eibar, en Barcelona, en Bilbao, en todas partes. Sin duda ninguna, Luis. Lo que pasa es que, vamos a ver, ellos han llevado a cabo mediante procesos de ingeniería social, realmente han llegado a reformar el alma de la nación, hasta destruirla, de hecho. Hasta realizar eso que llamaba... Pero que sí, que no quieren que la conozca ni el alma de que la parió. Eso está claro. Ya, pero tú no crees que el alma sigue viva. Que lo que hemos visto en Eibar es que el alma de España sigue viva. Estoy absolutamente de acuerdo con eso, Luis. Empezar por decirlo. Es decir, hay una parte que es absolutamente inatacable del alma de España. Pero es verdad que en torno a eso hay una gran parte del pueblo, que me decía Renan, el pueblo es la parte de la nación que no sabe lo que quiere, y que es naturalmente influenciable por quien posee los medios de comunicación. Aquí ha habido una ingeniería social y aquí ha habido lo que podemos denominar la construcción de un relato determinado, apoyado desde los medios, apoyado en redes sociales, apoyado en las televisiones, apoyado en la educación. Porque toda sociedad construye su imaginario sobre dos pilares, la educación y los medios de comunicación. Y eso lo poseen ellos desde hace 45 años. Y son los terrenos en los que ellos no permiten que nadie meta la nariz. Es la más mínima intencionalidad en ese sentido. Recordemos, por ejemplo, a la ley BERT, que era una cosa ridícula verdaderamente, pero que alteraba un poco las leyes educativas del PSOE. Sí, sí, lo mataron. La que montaron. No lo van a permitir nunca. Mientras no seamos capaces de abordar esos dos aspectos, que son la clave en esa construcción del imaginario colectivo, no vamos a poder hacer nada. Y la ley de Pilar del Castillo, que también fue una ley non-nata. Sí, que no llegó nunca. Aquí dicen que es que ha habido un vaivén, es que cada vez que gobierna alguien. No, no, no. No ha habido ningún vaivén. Siempre ha marcado la pauta del Partido Socialista. No había, que además la ley del Pilar del Castillo, que no llegó a aprobarse después de ocho años de gobierno del Partido Popular, donde no les dio tiempo a aprobarla. Una desidia espectacular. Sí, y alguien que mejor maneja la propaganda es en el nacionalsocialismo. Claro que lo has visto. Y históricamente, no ahora. Es decir, lo que pasa es que ahora estamos, una pseudo, como decía Fernando, estamos en una pseudo sociedad distinta que no tiene nada que ver. Pero hay cambios en el mundo. Está Trump, está Millet. Sí, pero hace cuarenta años no existían las redes sociales. Existían otro tipo de medios y existía otro tipo de tácticas sociales para caparar la atención del votante que iba a estar siempre ahí. Por eso. En el Julian. Por eso. Ahora es mucho más fácil. Ahora las redes sociales son muchísimo más fáciles de controlar. También para nosotros. Y claro, pues son más peligrosas. Pero también para nosotros. Quiero decir que hay un espacio de libertad donde se pueden hacer otras cosas y se puede lanzar un mensaje diferente. Queda poco. Queda poco para eso. ¿De qué? ¿De libertad? Para tener a libertad para poder vivir. De libertad claro que queda poco, pero siempre hay espacios. Sí, sí. Y el que quiere vivir en libertad termina viviendo en libertad. Sí, sí. En algunos casos han tenido que ir de su país. Ya, eso también. Bueno, quiero que hablemos algo de lo que ocurrió con el atentado de Trump y en general de lo que es la violencia política. Porque las imágenes del atentado en realidad hablan claramente de milagro. El expresidente de Estados Unidos gira la cabeza para mirar a alguien o para leer algo en el prompter y en ese giro de cabeza consigue eludir la bala que iba directamente a la cabeza y solamente pierde la oreja. Alucinante. Vamos a ver esa imagen. Take a look what happened. Sean, obviamente, esa imagen está ralentizada para que vean cómo él estaba hablando. Gira la cabeza y justo en ese giro de cabeza consigue eludir esa vara. Tenemos una segunda imagen donde también vemos exactamente ese milagro. Están viendo cómo claramente iba dirigido a él. Él gira la cabeza. Él gira la cabeza para dirigirse a otras personas y justo en ese momento consigue salvar la vida. Es espectacular el milagro. Ahora está diciendo que Dios está con él, etcétera, etcétera. Claro, puede decirlo porque eso es alucinante, es que se ha salvado de puro milagro. Es que lo que tenía que haber ocurrido es que estuviera muerto. Estaba todo pensado para acabar con su vida y el milagro ocurrió. Parece que los presidentes de los Estados Unidos están alineados con francotiradores. Fijeras Kennedy murió por otro francotirador que lógicamente no fue descubierto en el momento. Luego ha habido ríos de tinta de lo que el motivo le llevó a acabar con el presidente de los Estados Unidos. Pero en este caso… Que no es el primero. Kennedy ya hubo uno previo y no sé si más. Claro. Este es el segundo. A comienzos del siglo. Recordemos el caso de Lincoln. De Lincoln, claro. También fue intento… Sí, sí. Arregan lo intentan matar nada más. Y fallido. Fallido también. Bueno, fallido. Pero siempre va ligado a un francotirador. Yo no sé por qué. Y en este caso todavía es flagrante porque había sido apercibido. Es decir, que había sido… Bueno, apercibido no. Había sido visto. Es decir, y había sido… Oiga, que hay un señor en la… Lo explico porque resulta que… ¿Por qué? Porque eso… Y sube policía. Sí, sí. Pero es que estaba… Pero es que en Estados Unidos, como sabes, hay conflictos de competencias. Entonces, de la reja para allá estaba la policía local y de la reja para acá estaba el FBI. Entonces, el FBI pensaba que era un tipo de la policía local y la policía local pensaba que era el FBI. No me lo puedo creer. Bueno, se llama Estados Unidos. No, pero bueno… Estados Unidos tiene ese tipo de errores. Ya está. Y 200 licencias de armas. Exactamente. 200.000, 200 millones de licencias de armas. Pero lo que no tiene sentido es decir que cuando está cubriendo… Bueno, pero si pasa en la compañía también. Ahí entonces la seguridad… Hay una persona que ni sabe meter el arma en su… Sí, que sí, que sí. Y se supone que es la guardia. Es la guardia de decir, no sé. Bueno, pero que es que Estados Unidos es la primera potencia del mundo, pero no son perfectos. No, no, no. Hacen muchas cosas muy mal. De hecho, nosotros hacemos muchas cosas mucho mejor que en Estados Unidos. Bueno, pues ya está. Este puede ser un error. Puede, ¿eh? No digo que lo sea, pero puede ser. Pero en Estados Unidos la policía tiene una serie de competencias estatales y si el delincuente se cruza la raya del Estado, se te pone a hacer así desde el otro lado y no puedes hacer nada, salvo que tú hayas lógicamente comunicado a la policía del otro Estado o que el delito sea susceptible de ser tratado por el FBI. Sí, pero que se dan esas circunstancias y ahora lo que acaba de contar Luis es un ejemplo bastante gráfico de lo mismo, realmente, es decir, de un conflicto de competencias o no se llega al conflicto sino que hay una limitación de competencias de aquí para allá y de allá para acá. De todas formas, el intento de asesinato, el atentado contra Trump es algo de lo que se venía hablando desde hace tiempo. El establishment no puede permitir que Donald Trump sea presidente de los Estados Unidos. Esta es la cuestión. Todo lo que hemos visto, estado viendo durante los días anteriores y todos los, en fin, este fin de semana, etcétera, alrededor del asunto de Biden, creo que es muy clarificador. Biden va a perder, seguro, contra Trump, lo tenemos que quitar de en medio porque, de otra manera, si no ponemos algún candidato novedoso que pueda impulsar la ilusión, etcétera, perdemos seguro. Y, claro, perder en Estados Unidos frente a Trump no es cualquier cosa. No solamente porque está en juego el destino de Estados Unidos. La última campaña electoral 2020, Kamala Harris lo dijo con toda claridad. Lo que está en juego es el alma de la nación. Así lo dijo y tiene razón. Pero no solamente es el alma de la nación. Es el mundo. Es el mundo. Es decir, lo que tiene enfrente Donald Trump es el Deep State, es el CFR, el Council of Foreign Relations. Es decir, es quien dirige el mundo. Y la batalla que hay planteada es entre globalismo y los que defendemos la identidad y la libertad. Esta es la batalla que está. Y Donald Trump es la pieza clave. Sencillamente clave. En función de lo que suceda, así irá el mundo durante la siguiente década. Por lo menos. Está en juego muchísimo. Y en la medida en la que dependa de ellos, no van a permitir que Donald Trump gane las elecciones. Por lo civil o por lo criminal. Exacto, exacto. De todas formas, en Estados Unidos primero disparan y luego preguntan. Es decir, porque lo hemos visto en 40 sitios, en 40 vistos, en películas y no en películas. En la realidad, tú levantas el tono de voz a un policía que te para en carretera y los que hemos estado en Estados Unidos lo hemos... Yo, gracias a Dios, he sido un educadito y tal, pero es que ni te puedes levantar del vehículo. Es decir, que para unas cosas a lo mejor llevas al extremo y como decía Fernando, a lo mejor pasas de un estado a otro. Pero, bueno, evidentemente tiene su... Pero, 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 cuanto menos me resulta raro. Es decir, que... Que sí, que sí, que es extraño. Pero bueno, creo que la reflexión más importante es que el 4 de noviembre nos jugamos todo. Sí, sí, claro. Y que el establishment no podía permitir que Donald Trump ganara porque Donald Trump es exactamente una amenaza para ese establishment. La mayor, Luis, la mayor. Y de hecho, por eso, toda la historia, que es un poco donde quería desembocar, toda la historia alrededor de Biden. Todo ha sido, por decir, todo lo que... Están enfocándolo para, efectivamente, quitárselo de en medio. Y esto se había comentado ya desde hace muchos meses que se iba a hacer... El problema que tiene Biden es que si se retira, hay que sustituirle. Y entonces hay una guerra civil dentro del Partido Democrático. No, no, porque lo que querían hacer... Es que ya la tienen. Lo que querían hacer y lo que se ha hecho... No, tienen a Biden, que como es obvio, no va a gobernar. Claro. Y por lo tanto ya se reparten como hayan pactado. Claro, pero vamos a ver. Lo que está planeado, y algunos lo hemos dicho ya en el mes de febrero, eh. O sea, que no es apuntarse ahora caballo ganador. La jugada era quitarse a Biden de en medio porque Biden va a perder las elecciones con absoluta seguridad y que no se pueda ir a primarias en el partido porque entonces efectivamente se puede producir eso y se descontrola. De tal forma que al no quedar tiempo suficiente lo nombra el comité del partido. Y el comité del partido, por supuesto, que tenía, tiene ya el recambio. Esa es la jugada. Y efectivamente se verifica que a finales de julio ya es toda la opinión contra Biden. Hemos visto la semana pasada editoriales, por ejemplo, en el New York Times o de artículos de George Clooney. George Clooney es una persona muy importante dentro del CFR, dentro del Deep State norteamericano. Es el que mueve las cosas en Hollywood con Angelina Jolie y tal. Es un tipo muy importante más allá de lo que vemos en sus películas. Hasta Obama. En sus películas. Por eso te digo, decir, todo esto estaba perfectamente planeado. Pero perfectamente planeado. ¿Qué les ha salido mal? Que todavía no se ha encargado Donald Trump. Todavía digo. Milagro. Bueno, el milagro ese que existe. Yo creo que, me imagino, que a partir de esos sucesos habrán redoblado la seguridad. Me imagino. Pero quiero que hagamos un pequeño comentario sobre el tema de la violencia política. Porque hay quien dice que hay mucha tensión, que hay mucha violencia. Incluso Feijó hizo un tuit diciendo que la violencia había que desterrarla, etcétera, etcétera. Pero es que la violencia es unidireccional. Siempre hay unos que agreden y otros que son las víctimas. He informado que la violencia política viene siempre de los mismos y contra los mismos. Y viene siempre de la izquierda y del islamismo. Y he puesto ejemplos recientes. Trump tiroteado. Bolsonaro apuñalado. Fico tiroteado. Villavicencio asesinado. André Ventura un intento de atentado en Portugal. Y un disparo a Alejo Vidal Cuadras muy cerca de aquí. Bueno, pues yo creo que el listado está bastante claro, ¿no? La violencia siempre es de los mismos hacia los mismos. Pero es de ahora, no. Es histórica. Es que la izquierda siempre ha manifestado con violencia o con los votos o con las botas. Así lo recordaba Bascal. Los primeros ministros han sido asesinados en España por la izquierda. Cánovas, Canalejas, Dato y Carrero Blanco, del que han hecho muchísimas bromas en esta tribuna, como lo hacían algunos sobre Donald Trump, algunos periodistas de los que andan por el Congreso estos días. Sí, sí, me parecerán exageraciones, pero es la puñetera verdad, señora ministra. Por no hablar de los intentos fallidos, ¿no? Y de algunos ejecutados, como aquel contra el líder de la oposición en 1936, Calvo Sotelo. Y los fallidos contra Maura, contra Aznar, contra Alfonso XII y contra Alfonso XIII. Y salen aquí a envolverse en la victimización por la persecución de la banda terrorista ETA. Por cierto, también de izquierdas y socialista como ustedes. Bueno, pues un buen repaso me parece, ¿no? Porque es que lo que ha ocurrido a lo largo de la historia, desgraciadamente, es una violencia espectacular de la izquierda que no acepta la democracia. Es que ellos presumen de ser los más demócratas del mundo, pero son los más profundamente antidemocráticos. Ya lo hizo D'Alecio Preto, si no, directamente ahí, directamente, sacó el arma y apuntó a un señor. Y en el Congreso, ahí, en la misma cámara, en la Cámara Baja. Por eso, pero siempre casualmente viene la misma, como decía Bascal, viene la misma dirección. Y lo hemos vivido y lo seguimos viviendo. Y, escucha, yo creo que seguiremos viendo esta tónica. Es decir, no existe en la oposición una fortaleza tan sumamente dura para repeler este tipo de situación que tenemos. Es decir, ahora mismo vivimos... Que la derecha cree en la ley y en el orden. Y entonces, si tiene algún problema, se va a la justicia. Y la izquierda tiene... Y no responde con violencia. Y la base del pensamiento de la izquierda es que es conquistarla a través de la revuelta, de las... ¿Cómo se llama esto? Lo que ponen en las calles de las barricadas. De las barricadas. De las barricadas y demás. Yo, ya estudiando ciencias políticas, que me matriculé, nunca la terminé. Tuve la ocasión de tener de profesor, ya de mayor, a Jorge... ¿A Pablo Iglesias? No, a Jorge Vestringes, no. A Jorge Vestringes. Al profesor de Pablo Iglesias. Con el que llegué a tener una cierta relación, entre comillas, de... Bueno, pues de una pseudoamistad. Y era profesor ahí y no sé si seguirá siendo. Daba sistemas comparados. Me parece sistemas de derecho comparado o algo así. Una asignatura bastante peculiar, ¿no? Y hablando con él, claro, yo estando en la clase decía a los chavales de 18 años que él, que de alguna forma, la mejor forma para poder conseguir cualquier derecho social era la calle. Y decía, hay muchas formas de hacerlo, de una forma democrática, de una forma distinta. Sí, que sí, que él defiende lo de quemar papeleras y tal, que está muy bien. Claro, pero claro, yo levantaba la mano y él no entendía que yo levantara la mano. Yo tenía treinta y tantos años, cuarenta años, cuando estaba matriculado en la facultad, que ahí levantaba y dije, pero ¿qué le estás diciendo a estos chavales? O sea, que de alguna forma eso se recupera en la calle, no. O sea, se recupera con el diálogo, se recupera con el consenso y se recupera con, lógicamente, ese arma que Dios te ha dado, que parece que ya no la tienes, pero que has pasado por varias ideologías, y más él, que pasó desde la más extrema derecha hasta la más extrema izquierda. Es decir, y no inculques una cosa que sabes que no tiene un buen resultado. El resultado es la... Bueno, desgraciadamente la violencia da resultado. Que se lo pregunten a los de Bildu. Hombre, efectivamente, efectivamente, pero para eso tienes que tener en contra algo que contrarreste eso. Es decir, y no un Osgal, víctima propia del propio gobierno. Tienes que tener un Estado de Derecho contundente. Claro, claro. El repaso histórico de Abascal ha sido... Sí, 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 además me suena ese repaso histórico. Me suena, me suena. La izquierda es quien ha incorporado al debate político, por llamarlo de alguna manera, a la política, al mundo de la política, la violencia. Desde la Revolución Francesa hasta el surgimiento del movimiento obrero, que se basa fundamentalmente en un tipo de consecuciones a través de la violencia. Esa es la realidad. La militarización de la política la llevó a cabo en toda Europa, en todo el mundo occidental e izquierda, y en el caso español, bueno, de una manera particularmente clara. Surgió luego una contestación a esa violencia, que fue el fascismo, y todavía estamos oyendo los chillidos, quejándose del fascismo 80 años después. Pero el fascismo no era más que... Era más cosas, pero quiero decir, en ese terreno, en el terreno de la disputa ideológica por las calles, era un movimiento capaz de generar la violencia de signo contrario a la que ellos generaban. Eso ha sido sistemáticamente así. En Italia, que nació en Italia. Efectivamente, y eso estamos viendo en los últimos tiempos. Mira, el otro día salió una entrevista con motivo de las elecciones francesas, en una televisión francesa, a Marine Le Pen. Y a la vez que París ardía a manos de inmigrantes y de grupos de extrema izquierda, la presentadora le preguntaba a Marine Le Pen, ¿van a aceptar ustedes los resultados electorales? Sí, sí, sí. Es de locos. Es decir, hay un discurso, hay un relato que va por un lado, y la realidad va por otro lado absolutamente distinto. Esa es la verdad de lo que está pasando. En España, bueno, pues la cita a Abascal, y además hay un sinfín de episodios que demuestran realmente lo que son, al margen de los atentados y de los intentos de atentados, es que tenemos la revolución de 1917 en España. Es que tenemos otra vez la revolución de 19... El intento, el golpe de Estado militar de Jaca de diciembre de 1930 que lleva a cabo la izquierda. El sinfín, porque fue un sinfín verdaderamente de revoluciones, de intentos, de conatos anarquistas durante la Segunda República. La revolución de octubre del 34, donde se subleva toda la izquierda en bloque. La colaboración con la dictadura de Primo de Rivera, fundamentalmente del PSOE, para cargarse a la CNT y al Partido Comunista, donde Largo Caballero es secretario de Estado con Primo de Rivera. Bueno, podemos seguir así ad infinitum. Efectivamente, son ellos siempre los que llevan a cabo actos de violencia política. Y en esta última campaña electoral, que prácticamente no se ha dicho, pero se ha hecho ya costumbre, el ataque a las carpas de Vox, por ejemplo, en Alemania ha habido un auténtico rosario de ataques permanentes a los candidatos de Alternativa por Alemania, convenientemente silenciados desde la prensa. Por eso digo, y todos los grupos de carácter identitario, de defensa de la libertad, patrióticos en Europa, todos han sufrido violencia por parte de grupos organizados de inmigrantes o de extrema izquierda. Esa es la realidad de lo que está pasando. Y el general Plín llegó a entrar en el Congreso a caballo. Bueno, enseguida hablamos del caso Begoña, pero antes hablemos de la ley Begoña, esa ley de regeneración democrática que se ha inventado el gobierno porque quiere hacer frente a los bulos, a los fake news, a la desinformación, a lo que el presidente llama la máquina del fango, cuando en realidad la verdadera máquina del fango está en Moncloa y luego tiene una sucursal en Ferraz. Pero la verdadera máquina del fango se llama Pedro Sánchez. Si no, vean los bulos que suelta por su boca. Señor Fejo ha dicho textualmente que lo que debía haber hecho mi mujer es quedarse en casa sin trabajar. Bueno, usted puede ser presidente, usted tiene una mujer que tiene una carrera, una carrera laboral además de éxito, y no le va a pedir usted que deje de trabajar, ¿no? No, evidentemente. Ahora bien, lo que sí le voy a pedir es que no tenga contratos con la administración pública, ¿no? Nuestro país, desgraciadamente después de Camboya, es el país con mayor número de desaparecidos forzosos, 114.000 personas con sus familias. Y vemos que España es después de Birmania el país con más desaparecidos del mundo. ¿Es verdad que la mujer del señor Fejo fue contratada, recibió una ayuda, su empresa por la asunta? Bueno, aquello era un bulo, lo de la mujer de Fejo, era un bulo publicado por un pseudo medio que para el presidente del gobierno es un medio perfectamente legítimo y, oye, que nadie ha pedido perdón, absolutamente nada. Pero es que en aquel momento en el que se soltaron el bulo aquel, el presidente le dijo, no, no, y tengo más cosas. El tipo amenazando, una cosa espectacular. Pero realmente lo que acabamos de ver es la verdadera fábrica del fango. Y no sabe si es Camboya, Birmania, da igual la brocha gorda. Y lo dirá 40 veces más. Sí, revistes la mentira mil veces y a lo mejor la conviertes en verdad. Ya, pero esta situación lo que pasa es que lo que da es, refleja la apatía que tiene. Además, el señor Comproncano, el señor cambronero de Ciudadanos, en su libro yo creo que me imagino lo reflejará. Es la apatía que tiene ahora mismo la gente. Es decir, ante situaciones que estás acostumbrado a escuchar. Ya no surte ningún tipo de... Ya se sabe que el presidente del gobierno miente, pero se da por hecho. Entonces, con lo cual es donde ves que hay algún problema social brutal y sobre todo muy profundo. Es decir, cuando la gente sabe de lo que está haciendo y nadie pone ni tiene ningún tipo de metero. No es una mentira piadosa, ni es un pequeño error de cálculo. No, no, no. Es una mentira grosera, abierta, casi soez. Luis, más sencillo que este señor está gobernando por quien está gobernando cuando dijo que jamás ni se iba a acercar a Podemos, ni se iba a acercar a los batasunos, ni menos a los nacionalistas. Bueno, es que está gobernando porque está con una extrema derecha. Es decir, un partido que es nacionalista, es radical de derecha. Y que la amnistía nunca jamás y oye... Pero le invito a ir a Vallecas o le invito a ir a cualquier tipo de una zona en la que normalmente, ahora ya no tanto, pero sí que hay mayores electores del Partido Socialista y venga usted a decírselo. Él les va a dar igual, le va a dar exactamente lo mismo. Es decir, ellos votan lo que tienen que votar y saben lo que tienen que votar porque no existe otra alternativa. Ya ellos se han encargado, igual que nosotros lo vemos, igual que otras personas, digo, lo sufrimos, tienen las armas que ahora mismo les funcionan, que les ha funcionado muchas veces, es que viene a la ultraderecha o que nace Franco. Sí, que vienen los fachos sobre Franco Modim. Claro, los fachos fuera, pero ya, pero le sigue funcionando. Es un arma que, digo, desde el punto de vista propagandístico, le funciona bien. Es decir, que si el Valle de los Caídos había que detonarlo, terminarán detonando el Valle de los Caídos, que pobrecito que no tiene nada que ver, y sobre todo que es un entorno natural, espectacular y demás, y no tiene absolutamente ningún tipo de trascendencia. Cuando lo que a lo mejor se debería abrenar y sobre todo, por lo menos encombrecer, es decir, de cosas que sí que se han hecho y que son bases. Es decir, nosotros tenemos, entre otras cosas, la seguridad social por el gerán Franco. Es decir, el sistema que nosotros tenemos, les digo el plan, es decir, es directamente por él, y además no era suyo, es decir, ya estaba copiado. Pero si no lo tenemos, o sea, si lo tenemos ahora mismo y nos estamos beneficiando, es por él. Es decir, claro, vaya usted a vender esta película a determinadas personas. Es evidentemente que no cuadra. Ni le va a cuadrar nunca. Paz, ¿por qué la mentira no tiene coste? Porque en el fondo no consideramos que sea tan censurable. Esa es la realidad. Por eso hablaba yo al principio de una profunda decadencia moral. Claro, es que todo lo demás no se explicaría si no fuera por eso. La gente está dispuesta a aguantar las mentiras y aguantar la corrupción absolutamente a cambio de que a ellos no les vaya mal. Las poblaciones saltan cuando a ellos les empieza a ir mal. Mientras tanto, la mentira no penaliza, ni la corrupción tampoco. O sea, que mientras haya otra de gambas, todo va bien. Pero por supuesto. Eso es así. Ahora, si no hay para gambas, o para pan bimbo, si no hay para eso, entonces sí, entonces nos indignamos y nos envolvemos en la bandera de los valores morales. Pero realmente eso no es así. Las mentiras. No ha habido nadie en la historia de España, ningún político, lo afirmo rotundamente, no ha habido ningún político en la historia de España que haya mentido más que Pedro Sánchez. No existe en ningún caso. Probablemente en el mundo. Probablemente en el mundo. Pero desde luego de Burkina Faso para el norte, hacia el norte, no ha habido ningún político que haya mentido más que él y en la historia de España con absoluta seguridad. Además, la mentira tal y como él la ejerce. Es decir, que él dijo un viernes, siendo unas elecciones, el domingo como siempre son, el viernes anterior, 48 horas antes, prometió solemnemente, aseguró solemnemente que él jamás gobernaría con Podemos. El lunes por la mañana... Se da un abrazo. El lunes por la mañana apareció abrazándose con Pablo Iglesias y presentando un programa de gobierno. Es imposible que si tú no tienes apañado ese programa de gobierno, puedas presentarlo un lunes por la mañana. Es evidente que todo estaba montado con anticipación. Ni siquiera cabe aquí la idiotez esa que se inventaron para justificar el injustificable de que es que había cambiado de opinión. No, señores. Que os engañó a todos. A todos los que os dejáis engañar, claro, y le seguís votando. ¿Crees que la gente... Bueno, crees. Ya sé que no es una pregunta retórica. La gente no ha cambiado su voto. Por eso es decir, te han engañado y tú sigues votando el tipo que te ha engañado. Esa es la realidad. Porque hay una adhesión prerracional. Tú te adhieres a eso con independencia de cualquier otra consideración. Y luego ya el otro puede hacer lo que le dé la gana. A las pruebas me remito. Están esos 6 millones de votos que son irrenunciables. Chequen Blanco. Chequen Blanco que es muy peligroso. Bueno, el presidente del gobierno hablaba de los pseudomedios que quizás se refería al diario El País porque en el atentado de Trump habló de tiroteo. Hubo un tiroteo y le pilló por medio. No, hubo un intento de atentado. Es más propio, ¿no? Pero no es que fue un calentón de una noticia rápida en internet. No, no. En portada habló del tiroteo pero es que esta semana El País, ese pseudomedio también hablaba de que el presidente del gobierno se ciñe a la legislación europea. Ahí lo estamos viendo. Se ciñe a las leyes europeas. ¿Cómo que se ciñe? Las sobrepasa, las viola, las traspasa. Todo menos teñirse porque lo que dice la directiva europea o el reglamento, perdón, europeo es que los medios de comunicación tienen que hacer transparentar la financiación pública. ¿Para qué? Para que el ciudadano sepa cuál es la injerencia del poder político en los medios de comunicación. Yo eso lo compro. Pero eso y la censura que pretende lo actual gobierno español no tienen absolutamente nada que ver. Es exactamente lo inverso. Ya, pero es lo que el panfleto pone es lo que cree a pie juntillas. Estamos hablando del país que se supone que es un medio de comunicación riguroso. Ya, pero escucha, pero se suponía. No, pero ya, pero se suponía. Pero me da exactamente lo mismo. Es decir, volvemos otra vez a lo mismo. Es decir, ese tipo de panfleto que ha puesto usted ahí en la televisión, en el país. Es decir, lo sigue creyendo y está financiado por quien lo financia. ¿Quién tiene los medios de prensa y los medios de comunicación a su entera disposición? Usted lo sabe. Acaban de fichar a un señor muy conocido que no voy a decir el nombre por 24 millones de euros. Señor, que es que, a ver, que es que clama al cielo. Es decir, todo eso para de alguna forma contrarrestar otro tipo de... Es decir, estamos muy cerca de la lo presidente. O sea, lo que le falta. Antes, yo le recomiendo sobre todo porque yo no digo que no haya en la gente izquierda gente docta y que tenga un cierto nivel cultural y por lo menos el gobierno no lo han demostrado porque muy pocos tienen estudios de los que están ahora mismo alguno que otro que es lo que clama al cielo. Hasta incluso hay magistrados que han sido en la Audiencia Nacional y que están ahora como en la jefatura. pero porque no se leen el príncipe de Maquiavelo. Es muy fácil averiguar cómo es la figura del rey o del monarca que tenemos que más que un ejecutivo hace un monarca leyendo ese libro. Es decir, es un libro muy cortito. Además, se estudia que se sitúa en varias carreras por lo menos en Ciencias Políticas y en Derecho. Y bueno, en Historia también. Pero te habla perfectamente de un perfil que existió que es muy parejo al que tenemos ahora mismo en Moncloa. A mí Paz me llama la atención la manipulación burda del país porque el independiente de la mañana siempre ha manipulado pero hombre, tenía cierto estilo. Ahora no, ahora son zafios. Bueno, yo en vez de libro de estilo al libro del país le llamaba libro de Stalin. Sí, el país lleva manipulando desde tiempo inmemorial. Por supuesto, pero eran finos. Sí, tenía un nivel mayor pero se ha degradado pues como se ha degradado todo lo demás, como se ha degradado el conjunto de la sociedad. Lo que hemos visto concretamente en el caso de Trump el titular contrastaba de una forma grotesca podemos decir con el titular con motivo de aquel extrañísimo atentado con una pistola de juguete o de agua que le hicieron a la señora Kirchner en Argentina. Atentado contra la presidenta argentina tal y cual el titular en el caso de Trump era un supuesto tirador parece que o sea, era como una broma. Pero ¿de qué está usted hablando? Es decir, no ha habido un supuesto disparo ha habido un disparo y hay un muerto. Es que ha muerto una persona. Sí, sí. O sea, es una cosa... Y había una clara voluntad de atentar contra el expresidente Trump sin ninguna discusión. Pero sin ninguna. Pero sin ninguna. Luego podrá usted lucbrar lo que quiera al respecto. ¿Qué es eso de un tiroteo? Por supuesto que no hubo un tiroteo y resulta que Trump estaba por ahí. No, no. Había una voluntad de asesinar a Trump y hasta no pasa nada por contar la verdad digo yo, ¿no? Los medios de comunicación creo que se deberían dedicar a eso. Ya, pero es el distinto rasero que hay. ¿Por qué está señalado este medio de comunicación? Porque somos un estorbo. O sea, no interesa tener medios de comunicación como este ni como otros que están señalados porque es obvio que decimos lo contrario. A lo mejor el coche de una forma u otra o más ha acertado o más no ha acertado pero sí que es precisa y eso no interesa. No le interesa al Partido Socialista más que tener borregos cerca. Tú sigues a los periodistas del país en Twitter y ya no necesitas más. Es decir, tú sigues a ese pseudo periodista que es Miguel González por ejemplo le sigues en Twitter sigues lo que va lo que va haciendo sus opiniones lo que dice que son prácticamente sin excepción aberraciones pero absolutas aberraciones. Yo no sé cómo ese hombre en fin interpreta la realidad y con eso te haces una idea de lo que es el diario El País. ¿Un prisma? El diario El Prisma. ¿Un prisma? No, no pero de una manera increíble o sea el país tenía un partido político que era el PSOE porque era un partido ya no existe el PSOE y ahora es exactamente al contrario ahora el PSOE tiene un panfleto bueno es que con Pedro Sánchez claro con Pedro Sánchez hemos llegado al punto y esto lo ha publicado el Confidencial no lo digo yo llegamos al punto de que el PSOE se ha hecho con la masonería digo bien no la masonería con el PSOE como ha sido siempre sino el PSOE Sánchez se ha hecho con la masonería por lo menos con una de las ramas de la masonería española y por supuesto con el diario El País antes era un periódico que tenía un partido político ahora es al contrario ¡Gracias por ver el video!